hola muy buenos días pequeños y grandes lectores qué tal estáis yo soy patricia trastadas y vengo al canal de youtube con una nueva historia un nuevo cuento pero antes de empezar no olvides suscribirte al canal y cuando acabe darle a un like así yo sabré que te ha gustado venga empezamos el cuento que hoy te voy a contar se titula para mí no das sí y es que así se llamaba el niño protagonista de aquella historia le pueden haber llamado juan pedro o luís pero no su madre decidió ponerle un nombre inolvidable epaminondas epaminondas era un poco despistado despistado podríamos decir y le encantaba ir a casa de la abuela aquella tarde fue de paseo a casa de la abuela a verla porque le había dicho su madre que estaba preparando una rica tarta de chocolate a epaminondas como casi todos los niños le fascinaba la tarta de chocolate así es que allí se sentó viendo como su abuela preparaba aquel delicioso y esponjoso bizcocho cuando ya estuvo terminado le partió un trozo y epaminondas se lo comió casi sin pestañear así es que la abuela decidió partir otro trozo y le dijo epaminondas ahora se lo llevas este pedacito de tarta a mamá que a ella también le gusta mucho la tarta de chocolate y epaminondas cogió el pedacito de tarta y cuando iba para el camino para que no se le cayese al suelo porque tenía miedo de que se estropease pues la abrazo la abrazo la abrazo la abrazo muy fuerte muy fuerte muy fuerte muy fuerte muy fuerte bueno tan fuerte el abrazo que cuando llegó a casa tenía toda la tarta pegada en la camiseta y su madre dijo pero epaminondas epaminondas no debes de traer la tarta ahí abrazada 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 la próxima vez que la abuela te dé un trocito de tarta de chocolate lo que tienes que hacer es envolverlo en suave papel y ponerlo debajo del sombrero y el sombrero encima y así llegará perfecta y epaminondas se quedó con la idea en la cabeza así es que el siguiente día que fue a casa de la abuela la abuela estaba preparando mantequilla estaba batiendo 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 y estaba haciendo deliciosa y rica mantequilla suave y amarillenta a epaminondas le encantaba comer pan con mantequilla y con azúcar se le hacía la boca agua así es que la abuela le montó una tostada con dulce mantequilla con un poquito de azúcar y epaminondas y luego le dijo epaminondas ahora vas a llevar un trocito de mantequilla a mamá y epaminondas se acordó se acordó lo que le había dicho su mamá la envolvió en papel se la puso debajo del sombrero y allí se fue camina 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 a casa de su mamá pero aquel día hacía mucho mucho calor y la mantequilla envuelta en papel y debajo del sombrero empezó a deshacerse y cuando llegó a casa epaminondas tenía toda la cara llena de chorretones de mantequilla y toda la camiseta y su madre dijo pero epaminondas la mantequilla no se trae así a ver cariño la próxima vez que la abuela te dé mantequilla lo que tienes que hacer es envolverla con hojas de parra y según vayas pasando por las fuentes del camino enfriarla 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 y enfriarla y así llegará perfecta y apaminondas a epaminondas aquello se le quedó en la cabeza así que dos días después mamá le dijo epaminondas me ha dicho la abuela que tiene una sorpresa para ti así es que vete a verla y epaminondas se fue anda que te anda anda que te anda por el camino y llegó a casa de la abuela y la abuela le dijo epaminondas tengo una sorpresa mira allí en el jardín en una caseta tienes tu sorpresa y allí se fue epaminondas y allí en el jardín de la abuela en una caseta había un cachorrito bueno epaminondas se le puso una sonrisa de oreja a oreja la abuela había ido a la perrera municipal a adoptar aquel cachorrito para epaminondas y epaminondas estaba súper feliz pero se acordó de lo que le había dicho su madre así es que envuelve al cachorrito en hojas de parra y según iba para casa en todas las fuentes de media lo enfriaba lo enfriaba lo enfriaba lo enfriaba lo enfriaba bueno tanto lo enfrió que cuando llegó a casa el cachorrito estaba completamente mojado ya muy muy constipado mamá le dijo pero epaminondas cogió el cachorrito con mucho cuidado lo arropó en una manta y lo estuvo secando y le dijo epaminondas los cachorritos no se traen así mira te voy a dar una cuerdecita con un collar la próxima vez tú la sacas del bolsillo se lo pones al cachorrito y lo traes andando vale epaminondas y epaminondas llegó vale y la idea se le quedó en la cabeza a la semana siguiente epaminondas fue otra vez a ver a su abuela ya que el día la abuela estaba haciendo pan delicioso pan artesano crujiente por fuera blandito por dentro y con un olor delicioso así es que la abuela le dijo epaminondas le vas a llevar a mamá una gran hogaza de pan vale y epaminondas dijo vale y entonces se acordó se acordó de lo que le había dicho mamá que cogió su hogaza de pan le puso su collar y con la correa se lo llevó atrás la 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 arrastrando todo el camino a casa de mamá como os imagináis el pan llegó negro negro negrísimo deshecho desmigado y sin poderle probar bocado cuando su madre le dio dijo pero epaminondas epaminondas que así no se trae el pan el pan se traen las manitas y así no se caerá y epaminondas se le quedó la idea en la cabeza al día siguiente mamá estaba preparando dos tartas sí porque iban a celebrar una fiesta en casa pero aparte de las tartas tenía que preparar otras comidas y se le había olvidado comprar sal al principio pensó en mandar a epaminondas al supermercado pero como últimamente andaba un poco despistado pensó que lo mejor era ir ella así es que le dijo epaminondas mira te vas a quedar en casa que voy un momento al supermercado comprar sal importante he dejado dos tartas en el suelo por favor por favor si vas a salir ten mucho cuidado de pasar por encima de ellas y epaminondas dijo vale tengo que tener mucho cuidado y pasar por encima de ella si quiero salir al jardín así es epaminondas y mamá se fue al supermercado comprar sal así es que llegó un momento en que epaminondas se aburría de jugar en casa y decidió salir a jugar al jardín y se acordó se acordó de lo que le había dicho mamá y dijo me ha dicho mamá que tengo que tener mucho mucho cuidado de pasar por encima de las tartas así es que para mí no andas ni corto ni perezoso cogió una pierna y piso encima de una tarta y con la otra piso la otra tarta justo en el centro he pasado por encima de ellas y de un salto fue al jardín y allí se puso a jugar a jugar y a jugar y cuando llegó mamá y vio las dos tartas completamente pisoteadas dijo pero epaminondas era pasar por encima no sobre las tartas y epaminondas no supo qué contestar y cómo acabó la historia pues no lo sé porque a mí no me lo han contado tal vez a ti sí lo único que sé es que aquel día no se pudo celebrar la fiesta y ahora sí colorín colorado la historia de epaminondas te he contado espero que te haya gustado nos vemos en el próximo vídeo chao